Hay gente para la cual este tipo de cosas está negada y que tienen que andar buscando comida. La comida obviamente en la Argentina, nosotros siempre sostuvimos, el hambre es cultural, no puede haber hambre en la Argentina. Sin embargo, cuando uno ve lo que se tira de comida por hora en la Argentina, no hablemos por día, por mes, por semana, uno se da cuenta que realmente estamos mal enfocados en lo que significa el sentido de la comida. Este es el informe que sigue, que tiene que ver con la comida que nosotros tiramos todos los días, que se tiran en los restaurantes y que desgraciadamente a mucha gente le podría ayudar bastante. Véalo. Fíjense cómo se pelean, se están peleando, se están peleando por el interior de lo que había en ese contenedor blanco, que son todas bolsas, fíjense cómo se pelean. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? En cuanto carne cocinada para comer. Todo suma, pescado ahí, carne. Todas las noches en la ciudad de Buenos Aires, toneladas de comida en buen estado se convierten en basura. Como si fueran fantasmas de la noche, cuando el reloj se acerca a la medianoche, decenas de personas se juntan en la puerta de los mejores restaurantes de la ciudad, buscando algo que comer. El contraste es doloroso. Mientras muchos terminan de cenar al abrigo del calor, otros esperan en la calle, junto al camión de basura que tira en las sobras del local. Bueno, este es uno de los locales comerciales donde más la gente aprovecha los restos de comida. Fíjense, todavía está abierto, de hecho está lleno de mesas en el interior, pero ya han sacado la basura y en la gente en la puerta, aguardando el retiro de los desperdicios. Están ahora muy ocupados sobre las últimas bolsas de mercadería que salieron, que fueron de gran provecho para ellos. Como si fuera una carrera enloquecida. Estos fantasmas de la noche van avanzando junto al camión hasta la puerta de cada restaurante. Antes de que las bolsas entren a la compactadora, ellos las abren para intentar rescatar la comida que sirva. ¿Tu nombre? Alfredo. ¿Cuántos años tenés, Alfredo? 15 años. ¿15 años tenés? Sí. ¿Todos los días haces esto? No, no vengo todos los días. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Buscando carne cocinada para comer. ¿Qué están haciendo? Buscando algo para comer. Algo de cocido para comer. ¿Y ahí estás consiguiendo carne, veo? Sí, algo estoy consiguiendo, pero mirá que... ¿Y eso te lo comes vos o lo compartís con tu familia? Ni con mi familia. El perro, el perro, la familia, el gato, todo suyo. Y tengo que compartir con la familia. Como mucho mi gato. Ya seleccionaron en esta pequeña caja de cartón, y es la carrera de la basura, porque allá donde está el camión recolector, los chicos lo van a seguir al próximo restaurante de esta zona, recorriendo todo lo que es Panamanso. Ya eso a bolsa que están tirando no sirve definitivamente nada, pero han logrado rescatar una pequeña caja que esa se la van a distribuir entre los tres chicos que estaban seleccionando, ya padres de familia, que es lo que le van a dar a comer seguramente la noche de hoy a sus hijos. ¿Ven cómo sigue la carrera? El camión va a volver a frenar en el próximo restaurante, y ahí nuevamente van a sacar los restaurantes los desperdicios, y los chicos previamente a que suba el camión van a hacer este trabajo de selección para intentar rescatar algo. Solidaridad parece ser la regla no escrita entre quienes deben revolver la basura para poder comer. Los que acompañan el camión van cambiando a medida que pasan las cuadras. Así, todos tienen la posibilidad de intentar conseguir algo de comida. Siguieron al camión y llegamos a otro restaurante. ¿Acá Pan, por ejemplo, ya le sacaron? Acá estamos juntando, pero después lo hacemos entre todos, juntamos entre todos, como somos el mismo barrio conocido, y después repartimos. Y repartimos, ahora después cuando saca este, seguimos el camión. ¿Y la carrera está donde hay durada? ¿Hasta el último restaurante? ¿No se me fueron a ponerle guichada? Acá, hasta que... Porque nos llegamos, viste. Más o menos, tampoco nos llevamos todos, porque hay más gente que necesita. Tampoco no es que nos llevamos. En la zona más al sur, digamos, había otro grupo de chicos que dijeron nosotros también, seguimos hasta acá y después otros chicos. Hasta la próxima, hasta donde corta, la próxima avenida, hasta ahí nomás llevamos nosotros. Y ahí hay más gente, que ellos se ocuparán ellos. ¿Alfredo, vas a la escuela? Sí. ¿Y esto lo haces a la noche? Sí, ahora mañana tengo que ir a la escuela a las 12 de mediodía, me tengo que levantar. ¿Y salís y después venís para acá? A las 5 y a las 8 arranco para acá. A las 8. ¿Básicamente buscás comida o buscás cartón también? No, comida no. Según un estudio realizado en 2011 por la Universidad de Buenos Aires y el SEAMSE, en la capital federal se tiran cerca de 250 toneladas de alimentos por día. Si en el análisis se incluye al Gran Buenos Aires, la cantidad de alimentos que se tiran y que podrían ser reutilizados para dar de comer, asciende a casi 670 toneladas diarias. Aquí se encuentran una gran cantidad de bolsas de basura, en su mayoría tienen restos de comidas, todos son restos de los restaurantes, pedazos de costilla, costilla de pollo, bueno, papas, papas fritas. Esto ya ha sido abierto por la gente que llega hasta este lugar y lo que hacen es buscar, seleccionar y tratar de conseguir algo que todavía pueda ser utilizado por ellos para comer y tener, aunque parezca mentira, una cena en el día de hoy. Y van siguiendo ese camión que va ahí y que va sacando los contenedores de los restaurantes con todos los desperdicios que tienen aquí en esta zona de Puerto Madero. Así es el trabajo de gas, en todos los días. Complicado, ¿no? No, no, no es complicado, pobre gente. Hay que hacer para todo el parejo, porque si nosotros le sacamos, le tiramos, pobre gente, deben tener familia, hijos y... Y veo que también los recolectores le dan una mano, dejan que ustedes agarren las bolsas y demás. Sí, se porta, porque si no, no dejan sacar nada, tiran todo el camión y no sacan nada. Y a vos, ¿qué te genera tener que andar buscando desperdicios para comer y demás? Y sí, te da bronca, porque no da para andar así. Da para laburar, pero si no hay, hay que salir a buscar para comer algo. Muchas veces, la desesperación los lleva a enfrentarse por una bolsa de basura. Así se inicia una pelea de pobres contra pobres en busca de algo de comida. O sea, intentan rescatar algo para comer. Fíjense cómo se pelean. Se están peleando... Se están peleando por el interior de lo que había en ese contenedor blanco, que son todas bolsas. Fíjense cómo se pelean. Han sacado carne. Una gran cantidad de carne. Son bolsas que tenían en su mayoría carne. Y prácticamente una pelea cuerpo a cuerpo por haber quien lograba aprovechar a mayor cantidad de carne. Los contenedores que salieron últimos de este local de Puerto Madero. ¿Dices que no consiguen nada o siempre consiguen? Sí, siempre consigamos. Consido, siempre consigamos. ¿Nunca te vas con hambre a dormir? No, nunca. Acá no. Nunca. Toda la gente comiendo del lado de adentro y vos del lado de afuera revolviendo. Sí, te da bronca porque está ahí adentro, pero no se puede. Nos tocó esto, ¿qué vamos a hacer? El día que podamos salir para adelante, salimos. La solución no parece cercana. Los argumentos son los riesgos que puede haber. Sin embargo, que la cantidad de alimentos que se tiran a la basura no se transformen en un plato de comida, debiera ser algo urgente de solucionar. Mientras tanto, todos los días, miles de fantasmas recorren la ciudad revolviendo las bolsas de basura, buscando algo que comer. El día de afuera es un chico laboral.